Me voy a presentar mi nombre es Isidro Montalvo, soy del gerente de la empresa Davo de los Autocares. Vamos a ver, es referente porque ustedes contrataron un servicio nuestro por lo cual iban a hacer ustedes una despedida de soltero. Sí. Y bueno pues llamaba para informarle de que ha habido unos desperfectos dentro del autobús y bueno pues antes de actuar o de utilizar digamos los reglamentos oficiales que se hacen en este caso pues como gerente de la empresa quisiera hablar primeramente con usted. Sí. Vamos a ver, nos hemos encontrado que el autobús tiene tres asientos rotos, el autobús está empapado completamente de alcohol, tiene ustedes que haber bebido dentro de lo cual hay asientos que están llenos de alcohol. Bueno, un montón de situaciones de las cuales han pasado, incluso también hay una denuncia de la Guardia Civil cuando ustedes salieron de la discoteca Bananas de la cual ustedes iban más personas de las que estaba contratado como asientos de pasajeros y quisiera escuchar a ver qué me puede usted decir o a ver si me puede contar. Pues yo también tuvimos muchos problemas con el autobús porque primero yo contraté uno para 15 o 20, me mandaron uno con menos plazas, estuvimos más de una hora esperando el autobús, llamando yo con mi teléfono a un número, a otro número porque el autobús no venía. Entonces yo también llamé porque quería hacer reclamar también porque me salió todo patas abajo. Es decir, que me está usted diciendo a mí que encima me va usted a mí a reclamar después de todo lo que usted me ha hecho. Bueno, primero que eso tampoco era en un autobús, eso era una furboneta. No, una furboneta para nada, señor. Una furboneta sería para usted. Yo voy a ir esta misma tarde con mi abogado a poner la denuncia y a lo mejor le fastidio la boda, ¿eh? La palabra es le jodo la boda porque pa' chulo soy yo más que usted. A mí me parece muy bien que usted se case, me parece muy bien que hagan ustedes la de pedida de soltero, pero usted joderme a mí, el vehículo de transporte, que es mi forma de ganarme el pan, no se lo voy a consentir. ¡Y le jodo la boda! A usted y a su novia. ¿Me está usted escuchando? Sí, sí. No, mañana quedamos y hablamos. No, no, mañana quedamos en la siguiente manera. Yo quiero un dinero. Y quiero el dinero ya. Si no esta misma tarde me voy al cuartel de la Guardia Civil y le pongo una denuncia que flipa a usted. No me conoces todavía. La mala hostia que se me pone. Dime cuánto dinero me vas a pagar por esto. No sé cuánto más o menos cree usted. Pues esto, échale un cálculo, échale un cálculo de unos 3.000 euros. ¿3.000 euros? ¿Y no vas a pillar el día de la boda? El día de la boda vas a pillar sobres. Yo me caso en todos los días y no puedo, tengo mil cosas en la cabeza ahora mismo y no puedo... Bueno, pues yo voy a denunciar. Yo le voy a pasar con mi abogado para que hable con usted, para que le diga que vamos a poner la denuncia. Y a partir de ahora empiezan los problemas. ¿De acuerdo? Vale. Le paso un momentito con mi abogado. ¡Pin, pin! Tony, que soy Carlos. Antonio. Dime. Dame los 3.000 euros, tronco. Qué cabrones. Estamos gastando una bromilla desde Andaya de los 40 principales. Vale. Venga, que te la has comido con patatas, tronqui. Vale, gracias. Venga, un abrazo a los dos, Carlos. Venga, venga. Venga, hasta luego, un saludo grande. Venga, 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 venga.